Cara, hoy nos visita... Nos visita Eduardo Escopa, que se ha sumado desde su propio espacio político a apoyar la candidatura de Gonzalo Parodi. Escopa, que fue militante, es militante del radicalismo, pero que se cindió del partido, creó un espacio político propio y ahora está con Gonzalo Parodi. Ya lo hemos hablado porque apoya a Gonzalo Parodi. Gracias por venir, Eduardo. Porque, bueno, va a haber distintas estrategias comunicacionales por parte de los partidos políticos en esta elección. Todavía muy bien las cartas electorales no están jugadas porque hay un espacio de incertidumbre que se despejará cuando se presenten primero las alianzas y después definitivamente las listas. Pero la primera referencia clara y inequívoca es la fecha de las elecciones. Eduardo, ¿qué es una buena o una mala noticia que sea en el 23 de junio? No, está claro que tienen que hacer las elecciones. El problema es que el gobierno fue pateando, fue pateando por no poder resolver algunas cuestiones. Algunos creen que es la imposibilidad de instalar un candidato de la gestión que tiene nombre, apellido, pero que no lo logran instalar en la sociedad. Y en realidad el problema no es el candidato. Acá el problema es la gestión, que viene haciendo agua en los últimos tiempos, viene oscureciéndose una gestión y claramente buscan el milagro. El milagro, cole, es llegar hasta la última fecha posible, el último fin de semana posible antes de entregar el mandato, que obviamente va a hacer que aquel que gane las elecciones, que estamos convencidos que va a ser Gonzalo Parodi, tenga que rápidamente asumir la gestión. Pero no hay problema, porque en realidad estamos preparados con equipos y con proyectos como para arrancar el primer día de la gestión. Que sea un fin de semana largo, que viene de una semana que va a haber pegados dos fines de semana con feriado, ¿puede resentir la participación? ¿Y si resiente la participación beneficia a unos y perjudica a otros? ¿O es para todos por igual? Es que la vieja política actúa así, buscando la desmovilización y que... ¿Pero por qué la desmovilización lo favorecería al oficialismo? Sí, porque el oficialismo tiene toda una estructura del aparato del Estado, de cómo han hecho ellos siempre política, y que obviamente les favorecería en un clima de desmovilización electoral. Pero vuelvo a decir, me parece que ese milagro que están buscando no se va a dar, porque hay muchísimos riocuartenses que lo que están queriendo es cambiar. Hay una gestión que se va agotando día a día, que incluso uno ve ante algunos problemas graves, es una gestión que parece como un 147 a gas. No tiene reacción. Entonces a veces la gente le dice, che, metele nafta, metele nafta, pero no, están acostumbrados a andar acá, y déjenlo, porque la verdad es que van a terminar la gestión mal, con una ciudad sucia, oscura, rota, y que obviamente los riocuartenses van a cambiar. ¿Eso es mala gestión o la coyuntura climática? No, porque en realidad este no es un problema de los últimos 15 días. Hace meses que la gestión viene de capa caída. Y la verdad es que es producto muchas veces del liderazgo de Llamosas. Pero Llamosa ya no es candidato. Claro, el problema es que no es líder. No es candidato. Es que no es líder. El problema es cuando vos no sos líder, y cuando vos no podés ordenar a tu propio gobierno. Cuando no, en realidad no hay un proyecto político que los integra a todos, lo que se genera es este internismo exacerbado que ha frenado la gestión. Por eso se ve que desde hace meses, en algunas secretarias parece que las hubiesen intervenido, porque les nombran subsecretarios, en otros espacios como el Emos, por ejemplo, hay 50 reclamos de roturas de caños bajo pavimento que están esperando. Y eso porque en realidad hay gente que es de Adriana Nazario. Entonces decís, che, en ese internismo en el cual han llegado en estos últimos meses, lo que están provocando es una inacción. ¿Quién lo sufre? La gente. Eduardo, usted dice que en el Emos no están arreglando las cosas a propósito. En el Emos está intervenido hace ya más de un año, casi dos, en donde el propio Llamoza muchas veces, por una cuestión de querer conservar o querer tener un poder que en democracia no existe, ha ido generando estos conflictos internos en cada una de las áreas. Lo mismo pasa en servicios públicos. Entonces tenemos una municipalidad que está con una inacción enorme, porque a veces los liderazgos reúnen y construyen. Es el caso de Parodi. Reúne y construye. Otros que en realidad lo que hacen es dividir, y lo que hacen es destruir. Y lo que está destruyéndose es la ciudad. Fíjense en los últimos meses. Hay una necesidad de cambio impresionante en los riocuartenses. Y eso se ve por la inacción del gobierno municipal. Pero el cambio es el cambio por el cambio mismo, si no hay una alternativa electoral que entusiasme. Es un cambio en realidad hacia la modernidad de Río Cuarto. Un cambio hacia el dinamismo. Uno no puede ir a dos por hora. Vivimos un gobierno donde están atravesando una siesta perfecta. La siesta perfecta es que no te podés despertar. Y la verdad es que el Río Cuarto lo que necesita es dinamismo, movilidad. ¿Y hacia ir hacia dónde? ¿Hacia un gobierno que instrumente un sistema de gestión que nos permita a los riocuartenses empezar a vivir mejor? Es cierto, no hay plata. Bien, ¿cómo hacemos? Hay que empezar con instrumentos de gestión público-privada. Pero no en el discurso. Porque yo digo, lo escuchaba por ahí a uno de los candidatos, uno de los tantos candidatos. Creo que es el favorito del intendente. Decir que en realidad lo que estaban pensando es diagnosticar porque Río Cuarto tiene mucho potencial. Miren, dejen de planificar, muchachos. Bueno, sí, Titi, esto no es una cuestión personal, pero me parece que es un problema de gestión. No pueden seguir planificando. Hace ocho años que gobiernan. Son las máximas autoridades del municipio. Tendrían que haber hecho algo. Y dejen de decir ese discursito de articulación público-privada porque no les creemos. Porque en realidad yo, que vengo del sector privado, sé perfectamente que no han llevado adelante un solo instrumento de concertación público-privada. Se habla en el discurso, pero en los hechos no hay nada. Entonces, en un país en donde seguramente nos van a dejar en este transcurso de año sin recursos de la nación y de la provincia, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, por ejemplo, con los muchos sectores de Río Cuarto que necesitan inversión pública? Y lo que necesitamos es recurrir a instrumentos innovadores, instrumentos que nos permitan capturar muchísimas inversiones privadas y volcarlas en la obra pública. Yo no sé si los tienen a los proyectos guardados, pero personalmente todavía no sé bien qué quiere hacer paródico en la ciudad. No sé qué quiere hacer con la higiene urbana, no sé qué quiere hacer con los controles del tránsito, no sé qué quiere hacer con el mantenimiento del alumbrado público, no sé qué quiere hacer con cuestiones que son determinantes desde mi punto de vista y urgentes, que es cómo empezar a reducir la desigualdad social. No la vamos a eliminar de un día para el otro, pero al menos que no tengamos una sociedad tan desigual. Si hay alguien que viene desde los sectores más debilitados de esta sociedad... No, eso es cierto. ...es Gonzalo Parodi. Pero no dice él cómo, cómo se va a hacer. Es que justamente en un proceso de construcción de un espacio tan grande como este, imagínense que sectores como el nuestro se acercaron y lo primero que dijimos es vamos a discutir programas. Porque nosotros venimos con ideas, con programas para gestionar la ciudad. Pero claramente tenemos que concertar. Eso es un espacio. Ahora, en las próximas semanas, o sea, en los próximos días se arranca formalmente la campaña. En las próximas semanas se va a ver una catarata de programas, de proyectos en las diferentes áreas, como vos bien lo decís. Y que claramente un candidato lo tiene que exponer. Porque yo no creo en estos candidatos que en realidad vuelvo a decir. Nos están hablando de lo que Río Cuarto debería ser. No, no. Si vos sos gobierno. Goberna. Porque ya no es. Che, no, voy a hacer la próxima gestión. ¿Y qué hicieron estos ocho años por la seguridad? A ver, tuvieron a cooperativistas mal formados, mal pagos, en un ente que se llama BEPU. Resulta ser que ahora se dieron cuenta que en realidad eso no sirvió. Pero después de ocho años, a dos meses de una elección, y nos quieren crear otros organismos. Dejen de crear organismos. La seguridad en realidad se resuelve primero con decisión. Pero si vos no tenés autoridad y no tenés orden, ni siquiera para los diferentes problemas que hoy existen en la ciudad, la obstaculización del espacio público, muchas veces el despilfarro que se produce en algunas áreas del gobierno, claramente no vas a estar atendiendo la seguridad. Mirá, si no pueden detener a uno que se robó una bicicleta playera, menos van a detener a los choros de élite, como estuvieron diciendo estos días. Yo no he visto nunca un chorro de élite detenido. Y que te lo cuenten. Por eso lo digo. Miren, muchachos, están haciendo agua hace años. Entonces, la verdad es que lejos de... Miren, yo veía uno de los tantos candidatos de esta gestión municipal haciendo promesas desde la Plaza Roca. Y la verdad es que después de lo que han hecho, y siendo máxima autoridad, tendrían que pedir disculpas. No digan más promesas. Pidan disculpas por lo que no hicieron. ¿Es tan desastrosa la gestión para usted, Eduardo? Para mí, viene en caída libre. La verdad, nunca tuvo brillo. Siempre tuvo... Hacía mucho que no se hacían tantas obras públicas. Siempre tuvo la inyección... Ah, bueno. Siempre tuvo la inyección de la provincia. Pero si en otras ciudades elogiamos que se hagan obras que vienen con el curso de otro lado. Pero yo elijo intendente. Con Villa María, ¿por qué? Pero yo elijo intendente, Guillermo. El problema es que elegimos intendente para que nos gobierne Schiaretti. Ahora Schiaretti no está. Y Jarjora está, obviamente, contra las cuerdas por diferentes situaciones. Y bueno, lo que se ve es que la ciudad se cayó totalmente. Es decir, que desapareció la palanca provincial y se cae la gestión. Que ese es un argumento que también utiliza el oficialismo para decir, bueno, ojo que si hay un gobierno provincial peronista y una intendencia radical, no es lo mismo. No, no, va a ser mucho mejor. ¿Es una extorsión eso? No, va a ser mucho mejor. ¿Saben por qué? Porque en realidad los riocuartenses tenemos que dejar de esperar a que nos digan desde la cañada, desde el Centro Cívico de Córdoba, qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que decir como riocuartenses. Y tenemos que armar un proyecto serio. Y vuelvo a decir, nosotros vamos a presentar un proyecto que va a trascender la coyuntura de crisis que existe en el país y en la provincia. Porque no podemos ser gobernantes para en realidad quejarnos de los problemas nacionales y provinciales. Tenemos que tener un propio proyecto de desarrollo. Y en las próximas semanas se va a ver un conjunto de medidas que en realidad van a apuntar, obviamente, que al desarrollo económico, mejorar los servicios públicos, a mejorar la inversión pública. O sea, los proyectos están. No los han contado todavía, pero están. No, bueno, pero a ver, yo te estoy diciendo, la campaña formal se lanza en los próximos días. Obviamente tiene que ver también con una cuestión de estrategia electoral. Y que los equipos se han venido formando. Y yo creo que Gonzalo, que es una persona joven, con una cabeza muy abierta, con una profunda humildad desde el liderazgo de cómo construye, creo que va a poder sintetizar el proyecto de cambio que los riocuartenses están esperando. Ustedes tienen el beneficio de una ruptura casi ya establecida en el peronismo, ¿no? Un ganasario por un lado, de arriba por el otro. Seguramente eso los va a beneficiar electoralmente o los pone más competitivos, pienso yo. A lo mejor hacemos especulaciones a veces que son contrafácticas. Pero el radicalismo tiene su propia interna, sus propios problemas. Es lo que estamos preguntando en la encuesta en Twitter. ¿Usted qué contestaría cuál sería la mejor alternativa electoral para el radicalismo? Que parodice el candidato único, que abrile, vaya por afuera, que estén justos en la misma lista, o da igual porque van a perder. Descarto que la última no la va a responder. Pero, ¿qué es más auténtico como oferta electoral? Que parodice abrile, que para mí son ideológicamente muy distintos, vaya cada uno por su lado, que estén juntos en la misma lista y sinteticen un proyecto único. A mí me parece que lo mejor que se le puede ofrecer a los riocuartenses es que incluso aquellos que piensan diferente o con alguna diversidad puedan estar juntos en un mismo espacio si en realidad lo que se pretende es el cambio. Obviamente que coincidiendo en lo que hay que hacer para gestionar la ciudad. Pero la verdad es que mientras más seamos va a ser mejor porque además vamos a garantizar el triunfo. Yo creo que hoy Parodi tiene grandes oportunidades para ser el próximo intendente. ¿Cómo se van a administrar las contradicciones? Le marco una, la primera que se me ocurre. Usted ha sido muy crítico de lo que está pasando con el gobierno nacional, con el proyecto de mi ley. Lo está padeciendo en carne propia porque usted es empresario y sabe en el día a día lo que está implicando esta situación. Seguramente tendrá un despliegue de actividad mucho menor que la que tenía en noviembre, con todos los problemas que había en noviembre. Pero le quiero preguntar, ¿cómo va a ser para conciliar su parecer con gente que lo apoya en mi ley? Que hay que firmarle el DNU. Parodi se ha sacado foto con De Loredo y con Lustó. Que son dos cosas distintas respecto al posicionamiento. Pero eso porque estamos hablando de la cuestión nacional. Pero cuando uno se reduce la cuestión local... No, porque el plano local... Pero la cuestión nacional condiciona, Eduardo. No, 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 pero mirá... La ciudad es muy cómoda. De hecho, de hecho, yo tengo... Cuando me beneficia, me saco la foto. Y cuando me perjudica... No, yo hablo de lo local. No, yo creo que hay que tener una postura seria. Yo creo que hay que tener una postura seria. Y la postura seria es, más allá de las diferencias que podemos tener a nivel nacional, lo que tratamos es de consensuar lo que necesita la ciudad. Siempre a nivel local las diferencias se reducen. De hecho, en nuestro propio espacio tenemos gente que en realidad milita o que se siente convencida de que el proyecto de Miley puede ser el mejor para la Argentina. Pero la verdad es que después uno se pone a consensuar sobre la planificación urbana, sobre cómo gestionamos eficientemente los servicios públicos. Y la verdad es que ahí hay profundas coincidencias. Entonces yo creo... Pero no es primero otra cosa. Lo macro no termina condicionando. Déjame terminar esto. No, la cuestión es... Lo que yo no puedo hacer es mirar para el costado ante una situación, vuelvo a decir, de ahogo de los gobiernos provinciales y locales. ¿No hay plata? Sí, está claro que no hay plata. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Nos quejamos? No, nosotros nos toca gobernar. Y en realidad, esto lo hemos hablado con Parody, lo que vamos a hacer es construir instrumentos de financiamiento para no parar la obra pública. Pero no solamente para no pararla. Para generar transformaciones que en Río Cuarto no se han hecho, porque en realidad nunca hubo una asociación público-privada de verdad. Mirá, yo hace cuatro años atrás... Tengo que interrumpirte, Eduardo. No es lo mismo administrar una ciudad como Río Cuarto, la capital alterna, con obra pública en marcha, por parte de la Nación, que sin obra pública en marcha. Y si se apoya a mi ley, se apoya que no haya obra pública en marcha. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Porque acá se necesitan miles de millones de pesos para hacer obra pública que ni los estados locales ni los provinciales pueden hacer. Entonces, ¿no se puede ser indiferente a un gobierno nacional que está definiendo lo macro y que te marca lo micro? Totalmente, pero Río Cuarto, a ver, un 70%, 75%, respaldó al gobierno de mi ley. Entonces, pretender, desconocer que ese 70% quiera decidir sobre la ciudad de Río Cuarto es medio demasiado. Entonces, yo lo que creo es... Miren, lo que tenemos que hacer es consensuar y obviamente que los debates nacionales o provinciales quedarán para otra instancia, pero hoy tenemos que concentrarnos en cómo empezamos a poner en marcha de Río Cuarto. Y en ese poner en marcha es con o sin recursos nacionales. Vuelvo a decir, yo lo que no me puedo resignar es a que no hagamos nada porque no viene plata de la Nación o de la provincia. Que nos ha pasado. Y la verdad es que yo no comparto eso. Creo que se puede generar... Nosotros venimos trabajando hace años, ya incluso en la elección anterior nuestro eje principal fue la asociación público-privada. Lo hemos hecho en forma privada. Cómo se capturan los excedentes del desarrollo regional, del desarrollo agropecuario en inversiones industriales. Y creo que lo podemos hacer también en inversiones públicas para la ciudad. Entonces, la verdad es que yo creo que las diferencias no solamente que las vamos a administrar, creo que Gonzalo es el hombre indicado para eso y que además vamos a mostrarle a los riocuartenses que un proyecto de cambio real es posible. Está con nosotros el gordo de Copa en el Caracara, uno de los referentes que si paró de ganas, ¿qué va a hacer, secretario? Yo voy a hacer lo que me dio Paró. Ah, lo que me dio Paró. Así es simple. Está orgánico, ya volvió a ser orgánico del radicalismo. Soy uno orgánico de este espacio. Recuperó la organicidad. La verdad es que hay muchos que estamos en la actividad privada, que no estamos en la función pública, en el caso mío hace años. Pero la verdad es que nos acercamos porque queremos que haya un cambio. La cuestión es, no me gustan a mí las campañas en donde solamente se discuten personas. Yo creo que hay que discutir ideas y eso es lo que pretendemos, que en las próximas semanas podamos ser varios los que podamos debatir sobre esta mesa o sobre la que sea, qué hacer con Río Cuarto. Bueno, nuestra compañera Mayra le quiere trasladar una consulta. Mayra. Acá estoy. Buenos días, Eduardo. Ahora en el aire, te saludo. Te consulto, bueno, que ustedes plantean cambio o la gobernabilidad de Parodi. ¿Tienen en cuenta, por ejemplo, la universidad pensando en que actualmente está gobernada de la UNI por el radicalismo, esa línea es radical, no sé, Juventud Radical, Franca Morada? En ese sentido, ¿tienen en vista la universidad? No lo que pasa dentro del campus, sino la universidad enmarcada en lo social. Por ejemplo, hoy en día los estudiantes no pueden pagar un transporte de 700 pesos. Hoy en día parecía que la universidad está en otro mundo, que no está en Río Cuarto. ¿Tienen ese plan pensado? En los dos sentidos. En cómo construir una universidad mucho más abierta a partir de lo que el municipio puede hacer, que es a través muchas veces de los servicios públicos. Y que el acceso a la universidad sea mucho más económico y más eficiente para docentes y para alumnos. Pero, Eduardo, tengo que interrumpir. ¿La están manejando los radicales a la universidad? Estoy hablando desde el Estado Municipal. No, bueno, pero... Bueno, a ver... Pero si el espacio radical... Y dicen, bueno, queremos mejor acceso. Y lo que hace la administración radical, apoyado por muchos de los radicales que están con parodi. Y el modelo de esta universidad actual es ajuste... Pero el problema no es de esta universidad, Guillermo. El problema es de la nación, que no manda los fondos. ¿Cómo querés que haga la pobre recta? Por eso digo, cuando no te mandan los recursos. Bueno, podés buscar la manera de no ajustar siempre. Bueno, ¿qué hago? Hago el paro y cierro la universidad, paro en la ruta y digo, che, no tengo plata. Bueno, sería una alternativa. No, no, no. Yo creo que esa es la alternativa, muchas veces... Por eso le preguntaba de las contradicciones del radicalismo. Desde quienes están fuera de la gestión. Los que están dentro de una gestión tienen la responsabilidad de gobernar con recursos o sin recursos. Yo puedo hacer todos los reclamos que hagan falta. Pero si yo no sigo gestionando, la verdad que soy un responsable porque la universidad no puede cerrar. Yo no creo que pueda cerrar ningún espacio... A ver, yo rechazo este recorte de fondos. Lo he hecho públicamente. Sí, sí, sí. Entonces, lo que yo digo es, mire, ante un problema que es la desvinculación de la universidad con la ciudad, ¿cómo uno lo plantea? Uno plantea que desde el municipio se puede contribuir a mejorar la universidad. Pero también considero que la universidad puede contribuir fuertemente en lo que hace a esta idea de desarrollo económico que nosotros planteamos. Porque cuando yo hablo de una asociación público-privada, también hablo de involucrar todo el conocimiento de la universidad que está absolutamente desaprovechado. Y no creo que hasta casos con nombre y apellido de saber que investigan muchísimo para generar desarrollo y los estados no te dan bola. Eso en realidad lo tenemos pensado. Dos últimas preguntas. Una está ligada con... ¿Qué necesita? En lo personal, porque... Diga. Como usted me acaba de decir, los proyectos de Paroy se van a conocer más adelante. ¿Qué necesita la ciudad hoy? ¿Qué más prioritario? ¿Una cárcel o mejorar el alimento en los comedores? Es que, a ver, vuelven a proponer una cárcel cuando en realidad tienen comprado una quinta hace 20 años atrás, creo que fue el gobierno de Rins, que en realidad no le pusieron ni un ladrillo, nada, y ahora vienen a proponer una solución mágica que es una nueva cárcel, porque con eso frenan la seguridad. Vayan a ver si pueden frenar el choreo de garrafas y de bicicletas playera primero, antes que construir cárceles. Claramente lo que el municipio necesita es hacer varias acciones a la vez. Una, en medio de la crisis, vuelvo a decir, yo no le puedo dar la espalda a quienes están sufriendo socialmente este ajuste. Está clarísimo que el Estado tiene que ser más eficiente y contribuir en aquello que se ha recortado desde el Estado Nacional y Provincial. Ahora, también tiene que enfrentar la inseguridad. Y para enfrentar la inseguridad, lo primero que necesito es decisión del intendente. Y a denunciar a quienes venden droga en los barrios, digo, yo me siento totalmente identificado con una persona así, porque la verdad es que yo creo que a la inseguridad hay que enfrentarla manejando el territorio. No puede ser que el intendente desconozca todo lo que pasa en Río Cuarto. Al contrario, quien más debe conocer qué pasa en cada barrio es el intendente. Y vuelvo a decir, quienes estamos con Gonzalo, estamos totalmente decididos a esto, a hacernos cargo del territorio, a hacernos cargo de la ciudad de Río Cuarto, a hacernos cargo, aún cuando el Gobierno Nacional no te mande plata, cuando el Gobierno Provincial te quiera desconocer. Nos vamos a hacer cargo de esta ciudad porque hay que cambiarla. Porque la verdad es que yo estoy cansado de hace 20 años que he participado por primero en la vida pública. de Río Cuarto. Y la verdad es que vuelve a la misma puesta. La cárcel, dejate de joder. Dejate de joder. Sos funcionario hace 8 años, no hiciste un carajo por la seguridad, y ahora venís a proponer la solución mágica que es una nueva cárcel. Y lo último, Eduardo. Hoy hay instalada, incluso con una preeminencia cultural en la sociedad argentina, que hay que avanzar contra el Estado, achicarlo al Estado. Mi ley es el referente de esa cuestión. ¿Usted cree que la solución es que necesita la ciudad de Río Cuarto? ¿Es con más o menos Estado? Yo creo que es con un Estado inteligente. Ah, eso es como... No, 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 que lavarme las manos. Lo vengo diciendo desde el 2008. ¿Pero qué es un Estado más inteligente y un Estado más chico? No, un Estado más inteligente puede ser un Estado del mismo tamaño, pero que haga más servicio. Porque la verdad es que lo que uno ve... En realidad no presta bien los servicios públicos del barrido, no presta bien los servicios públicos del alumbrado, no presta bien los servicios públicos de las cloacas. Entonces va a decir, che, lo que yo quiero es un Estado que se ponga a laburar. Y que se necesita un cuadro municipal con maquinarias que funcionen. Tenemos dos motoniveladores y una pala cargadora en un municipio como Río Cuarto, menos que la higuera. A ver, muchachos, vuelvo a decir, lo que necesitamos es Estado inteligente, Estado eficiente, Estado que se anticipa. No el Estado que en el discurso dice que está planificando. Dejen de planificar, vuelvo a decir. Pónganse a gestionar. Y quienes estamos en la actividad privada, sufrimos recortes, sufrimos crisis, sufrimos lo que sea, pero todos los días ponemos el pecho y hacemos crecer nuestras actividades. Bueno, ya sea un comercio, una empresa o una industria, Río Cuarto no crece. No crece desde hace muchísimo, salvo la palanca que viene y le daba a Schiaretti y a Llamosa. Entonces, lo que te quiero decir es, yo no estoy discutiendo si es más chico o más grande. Lo que sí quiero es que todos los empleados municipales estén ocupados en generar servicios para los ciudadanos. Bueno, pregunta concreta, porque después los oyentes no preguntaste nada de lo que trasladamos. ¿Cómo van a tratar, Richard? ¿Cómo van a tratar el tema del Uber? Yo soy remisero y Uber es ilegal. Nosotros estamos bajo ordenanza municipal. No puede venir cualquier app romper el mercado sin ningún reglamento. El bloque actual está a favor de Uber. El bloque actual del radicalismo. Yo creo que es uno de los temas que tenemos que empezar a debatir los río cuartense. Es como que nos queremos atar a una ciudad de hace 30, 40 años atrás. Y la verdad... ¿Por favor de Uber? Bueno, él no. No, no, no. Yo lo que creo es que hay que discutir cómo en realidad reestructuramos. Pero esto yo lo decía en el año 2009, 2010, 2011. El sistema de remises, por ejemplo, en Río Cuarto, es totalmente deficitario. Deficitario para los propios remiseros. Para choferes que en realidad no ganan un mango. Para remiseros que en realidad no pueden invertir en sus propios vehículos. Entonces, se ha hecho mucho mal y la política fundamentalmente no ha discutido este tema. Entonces, yo lo que creo es, che, démonos estos debates. Démonos los debates de cómo funcionamos comercialmente. Démonos los debates de cómo hacemos crecer la industria en Río Cuarto. Pero démonos, vuelvo a decir, yo quiero ser respetuoso en los tiempos de nuestro espacio político que va a hacer que en los próximos días se pueda ir desgranando ya formalmente las diferentes propuestas. Porque no quiero que sea la opinión de Eduardo Escopa. Quiero que lo podamos hacer y que esta campaña que faltan tres meses para la elección lo podamos ir debatiendo. El tema de, vuelvo a decir, el transporte público es deficitario para los propios remiseros. Y tenemos que hacer algo urgente porque si no lo que hacemos es condenarlos a la pobreza. Y la verdad que a su vez ese servicio no va a ser bueno para los río cuartenses. Gracias Eduardo. Muchísimas gracias por venir. Seguramente volveremos a tomar contacto en estos 90 días. Sí, sí, por supuesto. Eduardo Escopa, ¿cómo lo radical que volvió al redil? No, yo tengo mis diferencias con la estructura. Ajá. Con la unión cívica y radical fundamentalmente... Parodista de la última hora. No, soy parodista a partir de sentir que en realidad es el mejor líder que podemos tener en este momento y además por sus condiciones personales. La verdad, yo lo he dicho muchas veces, Gonzalo Parodi tuvo un gesto que apenas ganó su interna partidaria a los 20 minutos me estaba llamando. Y con la humildad de decirme, Eduardo, quiero que nos juntemos porque quiero que hagamos las cosas juntos. Y la verdad es que a partir de eso ¿cómo no me voy a sentar a hablar? Y cuando nos pusimos a hablar empezamos a encontrar que tenía un montón de coincidencias. Y creo que por ahí vamos. Gracias Eduardo por venir. Eduardo Escopa, bueno, la campaña está en marcha. Algunos le están poniendo, quieren frenar todo, ¿no? Que sean 10 días nomás de discusión. Claro, bueno, el gobierno municipal no quiere que los riocuartenses debatan todos estos temas, no quieren que en realidad sepan que hay elecciones el 23 de junio. En realidad los riocuartenses se van a enterar, los riocuartenses van a ir a votar y masivamente van a votar por el cambio. Eduardo Escopa en la mañana Así son las cosas.